Se da la partida del clásico Copa OSAF Marcel Zarur. Toma la punta Royal Charriot. En el segundo lugar se ubica Mr. Rodrigo. Royal Charriot adelante, segundo Mr. Rodrigo, tercero Optimus. Cuarto marcha Serafico. En el quinto lugar cerca al grupo Mr. Tremendo. Luego marcha por la balanda Mónaco, más atrás Lujo, Milan Derby y Jarek. Recorrieron los primeros 500 metros con Royal Charriot en la punta. Segundo va quedando por dentro Optimus. En el tercer puesto muy cerca Mr. Rodrigo. En el cuarto lugar Serafico. Quinto Botafango. Luego lo hace por el medio Milan Derby. Van llegando así a los últimos 800 con Royal Charriot en la punta. Royal Charriot adelante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar marcha Mr. Rodrigo. En el tercer puesto pegado a la balanda Optimus. Cuarto Serafico. Quinto pejorando Lujo. Más atrás Botafango, Mónaco. A continuación Mr. Tremendo. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Royal Charriot en la punta. En el segundo lugar va quedando por dentro Optimus. En el tercer puesto muy cerca Mr. Rodrigo. Faltan 300. Royal Charriot marcha en la delantera. Royal Charriot cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Segundo Optimus. En el tercer puesto va quedando Mr. Tremendo. Royal Charriot en la punta. Royal Charriot primero. Llega a la meta. En el segundo lugar para Optimus. Tercero remate en línea. Mónaco. Junto con Mr. Tremendo. Luego finaliza Lujo. A continuación Botafango. Gana el clásico Copa Osas. Marcel Sarur el número. Tres Royal Charriot. Con Alfredo Clemente. Mónaco. Gracias.